Bueno, ha dicho merci, va a ser para fe. Bueno, la segunda vez de la introducción, solo para ver el video. Ahora voy a presentar a ti, Mr. Bombo, que viene ah, pues sí, pues sí. para cantar una canción sobre Storm. ¡Gracias! 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 Estos dos son los que me has dicho, Juan. ¿Qué me has dicho? Estos dos creo que son. Pues sí, creo que son. ¡Gracias! 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 ¡Mario, Fidel! Pero ya se ha cambiado. ¡Sí, sí! ¡Él no! Sí, sí! Un poco más de expectation! Esos息 también. ¡Yo te preocupes! Sí, la siguiente... ...estdaje marrón. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!